Luego con la promoción del referéndum revocatorio, el triunfo de la Asamblea Nacional en el cual nuestro partido fue decisivo y todo lo que ha sido la lucha de nuestros diputados que hoy están en el exilio, como Tomás Guanipa, como José Manuel Olivares, como Miguel Pizarro, como Rafael Guzmán, como José Guerra, como Dinora Figuera, como Eudoro González, como Carlos Paparoni, que ha sido clave en la investigación de Alex Saab, o diputados en la cárcel, como Juan Requesen, o testimonios de personas que han dado la vida, como Fernando Albán. Esa es la primera justicia que el país conoce. Detrás de cada acto de protesta, de lucha, de reivindicación, siempre ha estado y estará un justiciero al lado de la gente. Por eso, Primero Justicia no le pertenece ni a Alex Saab, ni a los diputados Alacranes, ni a Maduro, sino le pertenece a miles de miles de miles de venezolanos en todos los rincones de Venezuela. Primero Justicia, frente a tanta adversidad, ha sido un partido que nunca ha dejado de crecer, nunca ha dejado de tener las puertas abiertas a hombres, a mujeres, a jóvenes, a viejos, a toda clase de venezolanos, para que vean en Primero Justicia la casa común, desde donde se puede construir ese futuro que merecemos los venezolanos. Sabemos que todo esto que está sucediendo también es un ataque de Maduro para impedir que vayamos a elecciones, para impedir que podamos tener las elecciones que merece Venezuela, para impedir que tengamos el triunfo electoral en unas elecciones presidenciales y de parlamento, como lo tendríamos seguramente de haber unas elecciones limpias en Venezuela. Pero lo más importante es que queremos decirle a todo Primero Justicia, desde la Junta Directiva Nacional que tuvimos esta semana, al comité político que tendremos hoy, que para Primero Justicia, este paso que da el supuesto Tribunal Supremo, no es otra cosa que un pequeño policía acostado en la historia del partido. Para nosotros, esta decisión lo que nos da es más convicción, más energía, más fuerza, más determinación para salir de la dictadura de Nicolás Maduro. Se equivoca Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y todo ese grupo, si piensan que con decisiones contra Primero Justicia, o contra el resto de los partidos políticos, se disminuye la lucha en Venezuela. Para nosotros, esto nos da mucho más razones para seguir luchando de las ya más de 30 millones de razones que son los venezolanos por las cuales luchamos todos los días. Esto a nosotros nos da mucho más convicción de que tenemos que lograr la salida de la dictadura y construir esa Venezuela próspera, donde haya oportunidades, donde haya paz, donde haya respeto a la ley, donde la gente pueda soñar, donde la gente pueda caminar seguro en la calle, donde los jóvenes consigan trabajo, donde la gente pueda ascender, donde la gente pueda crecer, hasta donde el límite sea en su sueño. Y esa Venezuela la vamos a lograr. La vamos a lograr porque Maduro es contrario a la historia de lo que va al mundo, es contrario a la historia de nuestro país, y es contrario a los valores con los cuales Venezuela se ha construido. Por eso estamos completamente a la disposición de los venezolanos y estamos seguros que lo que pretende montar Nicolás Maduro, la farsa que pretende montar Nicolás Maduro, que quiere hacerla a través de unas elecciones como un traje a la medida, totalmente adulteradas y corrompidas, sin ninguna garantía, va a ser un tiro que le va a salir por la culata, va a ser algo que ellos van a tener que pagar con más descrédito, más separación, más deslegitimación del pueblo, más deslegitimación internacional, más presión democrática por parte del mundo. Y como toda dictadura en la historia, la dictadura de Maduro también va a caer, va a implosionar, va a terminar de colapsar, y va a ser la oportunidad que tengamos de dar ese cambio en Venezuela. La gran fortaleza de Primero Justicia son sus liderazgos, su gente, los partidos políticos están hechos de gente, de personas, de personas que están entregadas a una vida distinta, de valores y de cambio, y eso es algo que ni se compra, ni se vende, ni se puede quitar con un decreto o con una sentencia. Todo lo que eso nos da es energía para seguir luchando por nuestros valores, y de esta manera, en nombre de Primero Justicia y de su militancia, lo que queremos es reafirmar el comunicado con el cual todos los dirigentes de Primero Justicia se han comunicado al país, diciéndole que ahora más que nunca nuestra lucha sigue, que Primero Justicia le pertenece al pueblo venezolano, y que esta maniobra de Maduro y de Alex Saab, y de todo su entorno, podría como está, es una maniobra que a nosotros nos da la distinción y la fuerza para saber hoy más que nunca que nuestra meta es salir y lograr la salida de Nicolás Maduro y toda esa tropa de corruptos que están con él del poder y limpiar a Venezuela, limpiar la mugre para que Venezuela sea ese país limpio, digno, próspero, con futuro, con esperanza, como merecen todos los venezolanos. Estas son las palabras que quisiera compartir con ustedes a nombre de Primero Justicia.